Todas las voces y sus protagonistas en Toco y Me Voy Polideportivo 13 a 21 minutos, continuamos en Toco y Me Voy Polideportivo Josefina Mesa, una de las atletas más destacadas de la provincia de Mendoza formará parte de la selección argentina de taekwondo que en las próximas semanas disputará el World Championship número 22 del corriente año en esta especialidad, precisamente en la ciudad de Astana, en Kazajistán tenemos la posibilidad de dialogar con la taekwondista de Tunuyán para conocer su presente y la preparación para esta Copa del Mundo 2023 Josefina, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buen día, ¿cómo andas? Bien, muy bien, bueno, primero felicitaciones por integrar esta selección argentina por esta preparación y por un nuevo desafío después de lo que fue un 2022 cargado de actividad Sí, la verdad, un año largo pero bueno, acá seguimos dándole con todo Bueno, queremos repasar un poco tu carrera, conocerte ¿cómo empieza tu pasión por el taekwondo? es un arte marcial muy practicado en la provincia de Mendoza pero queremos conocer tu presente y también algo de tu pasado ¿cómo arranca tu pasión por el deporte? Y yo comienzo a los 11 años, hace 8 años que estoy practicando este julio cumplo los 18, entonces ya se estarían cumpliendo los 8 años completos y bueno, todo comienza en una salida de la escuela cuando me entregaron un volante, un folleto de taekwondo y yo siempre tenía muchísimas ganas de hacer una actividad así ya sea taekwondo, karate, pero era un arte marcial yo quería empezar con un arte marcial y bueno, ese día la escuela se dio la oportunidad fui a ver, fui a practicar y me gustó un montón ¿Hay muchos practicantes del deporte allí en el Valle de Duco? Sí, hay varios realmente taekwondo es muy amplio tiene muchas escuelas que se conocen y muchas escuelas que no se conocen también y bueno, acá en el Valle de Duco la escuela más grande que hay o más conocida por el momento es la de Usán INAE que es la escuela en la que estamos participando todos nosotros Y empezaste, Josefina, a participar de regionales después nacionales y en base a los resultados empezaste ya a formar parte de la delegación nacional? Sí, sí, sí empecé con la carrera más profesional por así decirlo a los 14, 15 años y bueno, empecé con primero torneos así un poco más básicos después empecé con nacionales, internacionales empecé a viajar por muchas partes del país y todo ese movimiento me empezó a gustar mucho y me empecé a dedicar a eso más que nada y en base a todo eso pude poder participar en la Copa del Mundo el año pasado Bueno, y que también tuviste doble medalla de oro es una disciplina difícil de llevar adelante siendo un deporte amateur poder concentrarte pura y exclusivamente en la disciplina y no en tener que buscar recursos para poder trasladarte para poder entrenar o para poder inclusive formar parte de la delegación nacional? Y como el deporte se hace individual una sola persona lo tiene que hacer por méritos propios no tiene una ayuda aparte para poder viajar o hacer todo eso Sí, sí, tiene conocidos puede ir a entrenar y todo eso pero ya el tema de traslado eso lo hace por cada uno Por ende es muy pero muy difícil y nosotros como medio la única herramienta que podemos dar es difundirlo al deporte es un deporte olímpico que claramente merced a la difusión que ha tenido como juego olímpico como juego panamericano ha crecido mucho en las escuelas en su dictado vos sabés que claramente necesitan de políticas deportivas para poder acompañarlos Sí, sí, más vale Yo creo que si no está eso es muy complicado también difundir todas las actividades que hay para cada persona o en qué está interesado cada persona Recién hablabas de las escuelas que hay ¿Son buenas escuelas formativas? ¿Aquellas que desde muy chiquitos les enseñan a los chicos la práctica del deporte? Sí, sí La verdad que se nota mucho la diferencia en la actitud y la disciplina que reciben los chicos más que nada los más jovencitos porque hay chicos que empiezan desde los cuatro años en adelante y la verdad que en la edad que más se nota es desde los más chiquitos desde los más, los más chiquitos ¿Qué esperas de este mundial? ¿Qué esperas de tu presentación y tu performance con la delegación argentina? Falta para agosto pero ¿cuál es tu intención y tu objetivo central? Y mi intención es ahora entrenar lo más posible para dar el mejor resultado allá no estoy pensando mucho en el resultado en cómo me va a ir pero yo deseo con todo el alma y lo voy a dar todo para que me vaya lo mejor posible pero ser la primera vez al salir del país con taekwondo bueno, yo voy a disfrutar abrir la cabeza y a dar lo que más se pueda para entender en qué categoría vas a participar voy a estar participando en adultos mayores de 18 años hasta 36 años bien como nombré recientemente tengo 17 años y en julio cumplo los 18 o sea que voy a estar en una categoría ahí a estrenar sí, la verdad que sí la verdad que sí es todo un desafío claramente sí, sí he estado participando antes también en adultos para ver cómo eran todas las movidas y bastante bien bastante, bastante bien mira que bueno Josefina después del mundial siendo una disciplina olímpica tendrás imagino panamericano el panamericano de Santiago de Chile y después próximos compromisos pensando también en una en el sueño de la posibilidad de una cita olímpica sí, sí, sí lo que sí la rama en la que estamos ubicados nosotros la ITF no está directamente conectada con la parte olímpica ah esa sería otra rama la donde BTF pero sí más adelante se tiene pensado unir las dos ramas del taekwondo aunque es medio complicado es medio río y boca sí pero sí la idea es poder también que el taekwondo y TF esté participando en los Juegos Olímpicos bien y en entorno a los entrenamientos entrenás vos de manera particular en el Valle Duco te trasladás al al Senar para poder entrenar también con tus compañeros sí estoy haciendo las dos cosas en realidad entreno acá entreno boxeo gimnasio y taekwondo acá en la escuela en la que estamos y también los fines de semana estoy viajando para Rosario Santa Fe a entrenar con la la delegación argentina perfecto y ahí también tengo entendido que hay una campaña solidaria para recoger recursos y poder viajar a la Copa del Mundo sí 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 Copa del Mundo no Mundial Mundial perdón Mundial Copa del Mundo fue la temporada pasada exactamente sí sí está en el fondo que lo pueden buscar por alias si quieren José Final Mundial todos juntos 100 puntos José Final Mundial está a nombre de Jesús y nada pueden pasar por ahí si quieren colaborar con algo más que bienvenido y muy agradecido bueno son montos en dólares por eso se necesitan muchos recursos para poder y como los tenés que solventar vos por eso a toda la gente que nos está escuchando pedido de ayuda estamos hablando de una gran atleta que está demostrando con sus logros estar a la altura y que esto recién empieza sos muy joven sí sí y para mí es un sueño porque hace 8 años que lo estoy practicando y desde desde que empecé a entrenar de otra manera la idea era llegar hasta acá ojalá ojalá que lo consiga Josefina nosotros desde aquí te mandamos un abrazo enorme te deseamos toda la suelta del mundo que desde el Valle Duco llegue una muy buena actuación en esta cita mundialista y bueno por supuesto contá con nosotros para difundir el deporte bueno muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de poder seguirlo difundiendo así abrazo enorme mucha suerte y seguramente al retorno después de esta cita en agosto estaremos comunicándonos buenísimo muchísimas gracias 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 por ver el video.